Quiero que descanses a Miki No lo veo, canta Atención damas y caballeros Niñas y niños, enciendan sus cámaras Preparen sus celulares y disfrutemos juntos Esta gran aventura llegó Mágico ¡Eso! ¡Paula! ¡Paula, baila! ¡Baila, baila! ¡Paula! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Paula, baila, baila! ¡Hola! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias!